Y el tema sabroso, algo de la música del grupo Más de Rosigal Con mucha atención, el tema con sentimiento El tema nos dice... ¡Sin sabor! Con mucha atención, vamos a ver el tema sabroso y sabroso El tema que nos llaman desde mi grupo ¡Cumbia! ¡Cumbia con sentimiento! ¡Lo siento! ¡Cumbia con sentimiento! ¡Escuchen! ¡Ajá! ¡Ándale con sedón! ¡Cumbia con sentimiento! ¡La música que rasga! ¡Ándale! ¡Suscríbete! 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 Apocalypse